Sevilla ha sido la sede del segundo foro internacional del aceite de oliva y la aceituna de mesa celebrado esta semana en la Fundación Cajasol. Un encuentro que ha reunido a representantes de empresas productoras, exportadoras, cooperativas junto a responsables institucionales. Esta segunda edición ha apostado por consolidar la jornada que analiza el sector y las oportunidades de mejora que se presentan. Andalucía y España son líderes mundiales en estos dos productos que tienen mucha significación en nuestra economía. Y fundamentalmente es muy significativo la importancia que tiene el comercio exterior, porque dos de cada tres euros que se producen se exportan, se exportan al resto del mundo. Esto ha avanzado enormemente en los últimos años. Si en 1995 se alcanzaban 77 países donde llegaban estos productos, en el 2015 son 135 países. En el caso de la aceituna de mesa destacaron los buenos datos de la pasada campaña que se suman a la tendencia que va en aumento en los últimos años. Crecimos en el 2014 un 18%, en toneladas también crecimos en valor en el año 2015 y son datos positivos evidentemente. Sevilla continúa siendo la principal productora y envasadora mundial. Y para que se hagan una idea, más de tres de cada cuatro euros exportados por España en aceituna de mesa proceden de Andalucía. Tiene la gama más amplia de variedades, tenemos algunas de las mejores variedades del mundo, tenemos cantidad, tenemos calidad y tenemos sobre todo una industria que es la más desarrollada del mundo. Tenemos el tejido industrial en aceituna de mesa, el más desarrollado del mundo, aparte de una gran tradición y un gran conocimiento de los mercados. A ella se suma el aceite de oliva que está tomando fuerza en el comercio nacional e internacional. La comunidad autónoma cada vez alcanza más países con sus productos estrella. Ya es un mito esto que los italianos vendían más que los españoles o que los andaluces. España, por ejemplo, exporta mucho más que Italia, pero es que Andalucía exporta el 40% más que toda Italia. Por tanto, tenemos que mirar con orgullo lo que hacen nuestros industriales, que son extraordinarios vendedores fuera de España y además llevan nuestra imagen por todo el mundo. Eso sí, desde el sector insisten en mantener la calidad de los productos para poder continuar en esa conquista del mercado internacional. La gente se ha mentalizado de que hay que producir con higiene, que hay que producir con calidad, de que no se puede recoger la aceituna y morturarla dentro de tres meses. Hoy hay que morturarla el día que se recoge o al día siguiente para que no suba la acidez. Nosotros pretendemos traer aquí a un colectivo de personas que reflexionen, piensen, debatan y lleguen a conclusiones lógicas y sensatas sobre qué hacer en el futuro con el sector, porque es un sector evidentemente importante para la economía española, pero sobre todo para la economía andaluza. Aún quedan muchos retos de cara al futuro, sobre todo lograr que los agricultores andaluces consigan un reconocimiento justo en la política agraria común, la PAC, a través de las ayudas asociadas. También piden más unión del sector y más eventos de promoción. Medidas para que las aceitunas y el aceite andaluz sigan siendo productos de referencia a nivel internacional.